Muchas gracias por el apoyo Santiago y a todos, de verdad, a los nuevos seguidores también. Una idea es que hay que hacer ejercicio nomás y hay que motivarse, no hay que parar nomás. Uno para y después pues esta volver a tomar, así que hay que darlo todos los días. Con ánimo, sin miedo, pero con precaución. Por eso este canal se llama en el hashtag bodyweight workout porque trabajo con mi cuerpo, o sea no con pesas. Si tuviera una pesa aquí ya me podría hermear, pero con mi propio peso vamos a disfrutarlo. ¡Ah! ¡Ah! Y bien, ánimo. Antonia comiendo y el ruido lo hemos quitado con una moneda de un peso. Sonaba clic 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 clic, ya no se mueve más. Se recuerdan�oren tus opciones. Sonaba clic.